i voy a realizar un juego con cuatro monedas y de medio dólar y una esponja si todos sabemos que las esponjas tienen la capacidad que pueden absorber si vamos a ver qué pasa si combinamos las monedas con la esponja si dejamos a ir a veces claramente una dos tres y cuatro monedas la esponja vamos a pasarla así encima de las monedas y si la esponja ha absorbido una de las monedas y está aquí dentro de 63 y ahora que ya no ha sabido pero para sacarla simplemente hay que exprimir así la esponja y ya sale claramente 3 y la esponja 6 1 2 y 3 no vamos a volver a repetir la esponja ya ha absorbido una moneda si hay dos en la mesa y una que está absorbida para sacarla exprimimos y ya sale estas dos es más lo voy a colocar aquí encima de la esponja y claramente ahí simplemente tapamos y ya aquí tenemos una porque ya la otra manera ha atravesado los poros y ya atraviesa la esponja la última la más difícil si voy a dejar la esponja claramente ahí y voy a intentar pero a la distancia y ya aquí y ya aquí tenemos la cuarta moneda y este es el juego de las cuatro monedas y la esponja lo que ya está lo que ya está y ya está ahoramate lo que ya está qué está